¿Qué onda? Primero que nada, ¿quiénes son? ¿De qué equipo son? ¿Y sus posiciones? Marco Antonio López, el... ¿Sí? Corredor, el corredor. Franz Arcea, el corebag. Edgar Granillo, Linero. Guillermo Atrapaga, safety. Jesús Martín, Linero. ¿Cómo vieron el partido de hoy? Pues la verdad ganaron por un marcador bastante amplio. ¿Qué tal? ¿Qué se llevan de ese partido? ¿Qué es lo que más les gustó? Hubo un poco de competición en el equipo, pero fue una parte como... Más que nada fue un juego más de convivencia, ¿no? Ah, perfecto. Más convivencia. Sí, una convivencia entre los dos, así es lo que es el fútbol americano, ¿no? ¿Qué es lo más difícil? Vivir en la familia. ¿Qué es lo más difícil cuando está lloviendo en el partido? Correr, el campo, correr, agarrar el balón. Si tienes tierra, te resbalas, te da miedo una lesión. Perfecto. ¿Y qué tal? ¿Cómo vieron a la final? Contra Leones, ¿no? Hay que prepararse. Hay que prepararse. Es un equipo que también viene preparado, pero pues creo que nosotros vamos a estar mejor preparados. ¡Salí, la tele! La verdad no hay rival débil. No hay rival débil. Tenemos que prepararnos en la semana. Perfecto. Muchísimas gracias y felicidades y nos vemos la próxima semana en la final. Gracias.